Gente hermosa, gente preciosa No es cierto Hola como están, yo soy David Gómez y bienvenidos a un nuevo video Oigan en verdad que este es el video que mas me han pedido, me tienen sorprendido Muchisimas personas me escribieron diciéndome que para cuando el video del dia del padre Que les surge hacer el regalo a sus papas Bueno ya, aqui esta el video Les traigo unas ideas que se van a c*** Me emocioné demasiado por este video Pero les traigo ideas de diferentes precios Tengo una en la que se van a gastar no mas de 5 pesos Otra donde se van a gastar un poco mas de 1500, de 1000 pesos No lo se, depende de su presupuesto Aqui van a encontrar bastantes ideas Y antes de empezar Quiero agradecerles porque ya somos mas de 2000 personas aqui en mi canal de youtube Y la verdad es que llevo muy poco tiempo, llevo 6 meses haciendo videos Y oigan, wow como hemos crecido Osea estan, estan on fire On fire Muchisimas gracias por eso Y es por eso que voy a hacer este video tambien hechecito Les digo que les traigo ideas de todos los precios Se los voy a enseñar paso a paso Ustedes lo van a poder hacer junto conmigo Y sobre todo Nos vamos a divertir bastante Asi que para que no se haga el video tan largo Vamos a empezar con la primera idea Para esta primera idea haremos una carta en forma de pantalón de mezclilla con herramientas Lo primero que haremos será doblar a la mitad una hoja color azul marino Y con papel kraft vamos a hacer una bolsa Yo la hice de esta forma, ustedes la pueden diseñar como ustedes quieran Recorté un rectángulo chiquito y uno grande Estos los vamos a pegar con lápiz adhesivo en la parte trasera de la bolsa Estos simularan un compartimiento extra para poner nuestras herramientas Ahora pegamos nuestra bolsa a la hoja Pegamos tambien un rectángulo grande que simulara un cinturon Y tambien dos rectángulos pequeños del mismo color de la hoja Marcaremos con plumon las costuras Y dejaremos por un lado nuestra carta Ahora en una hoja gris vamos a hacer esta herramienta La verdad es que no se como se llama Pero bueno la vamos a hacer, la vamos a recalcar Yo primero la imprimi, la recorté y asi es como quedo dentro de la bolsa Hice tambien esta otra que creo que es un destornillador Y este martillo En la bolsa le puse un letrero que dice Feliz dia papa y listo Esta es nuestra primera idea La verdad es que me encantó como quedó No me gasté mas de 3 pesos Deje aquí espacio para poner una foto Me gustó un montón Acuérdense que si la hacen Me pueden mandar una foto a mi instagram Que los estaré subiendo por allá mis historias O si ustedes hacen tiktoks Háganlo y me etiquetan en su video Y les estaré haciendo un dúo por allá Ahora les traigo una segunda idea Que se que les va a encantar Les va a encantar en verdad A mi me gusta un montón Así que Vamos a ver como se hace Para esta segunda idea Si tu estas pequeño Pide la ayuda a un mayor de edad Ya que tenemos que recortar un rectángulo Con papel kraft Y lo vamos a quemar por los dados Para que parezca una carta antigua Lo enrollamos y listo En una cajita O en una canasta O en lo que sea Vamos a poner bastantes monedas De estas de chocolate Y la carta Para que simule un tesoro Yo le agregué esta cadenita Que la verdad es que le da el toque perfecto Y así es como quedó este regalo Oigan este segundo regalo La verdad es que me encantó Me gustó muchísimo Está muy original Usted o sea de preferencia Si le van a dar una cadenita a su papá Puede ser una de oro Por ejemplo Como para que quede mejor Con el disquete es oro Entonces Pues todo bien Aunque siento que también se viene el plateado O sea como que tiene otro contraste No lo sé A lo mejor ya estoy pero delirando Porque aquí ya es tardísimo Son las Tres de la mañana O sea aquí donde estoy grabando Claramente ya es tardísimo Pero estoy muy emocionado Porque la tercera idea que se viene En verdad es mi favorita De todo el video Es la que más me gusta Ya la había hecho anteriormente Pero ahora lo traigo En versión más pequeño Entonces Vamos a nuestra tercera idea Para esta tercera idea Vamos a ocupar Una caja De preferencia Que sea chiquita Y rectangular Dentro de ella Meteremos los regalos Que le vayamos a dar A nuestros padres Yo metí dos botellas Dinero Y papel china La cerraremos Y la vamos a envolver Con papel craft Esta la tienen que envolver Súper bien Por favor Que no quede como Flotando el papel Que quede súper súper bien Vean como yo la forré Así Así forrenla La idea es tratar De que la mayor cantidad De cinta adhesiva Quede debajo de la caja En mi caso Se va a ver un poco De cinta adhesiva Por los lados Pero ya van a ver Cómo lo vamos a cubrir Pero si ustedes Lo pueden hacer Así como les digo Poner toda la cinta adhesiva Por debajo Quedaría perfecto Yo aquí tuve que hacer un corte Porque ya tenía Bastante Bastante Papel craft Por un lado Y así es Como debe de quedar Ahora vamos a recortar Bastantes círculos Pequeños Y estos Los vamos a partir Por la mitad Con ayuda de nuestras tijeras Ya que tengamos la mitad Van a quedar Dos mitades iguales Una de ellas La vamos a partir De nuevo Por la mitad Y las vamos a pegar En cada esquina De nuestra caja Justo así Ayúdate con tu lápiz adhesivo Para que queden Bien bien pegadas La idea Es hacer que esta caja Quede lo más parecido A una maleta De viaje Pero viejita Entonces este paso Es muy importante Recortaremos Dos rectángulos Bastante flaquitos Y largos Para que sean Como Los que van a amarrar La maleta No se como se llamen Pero bueno Ya me entendieron Estos los vamos a pegar De nuevo Por la parte de abajo Para que en la parte de arriba No quede nada De cinta adhesiva Háganlo así Como les estoy diciendo Ya van a ver Como queda Este regalo Espectacular En verdad Que es uno De mis favoritos La verdad Es que me atrevería A decir Que es mi favorito Pero bueno Ya me estoy desviando Del regalo Ya que tengamos Bien pegada Por la parte de abajo Nuestros rectángulos Los vamos a acomodar Y vamos a recortar Un rectángulo Más pequeño Pero como ya se dieron cuenta Las puntas Del rectángulo Las vamos a hacer Como En pico E igualmente Los vamos a pegar Con lápiz adhesivo Esto va a simular La agarradera De la maleta Péguelo bastante bien Para que no se despegue Y listo Ahora le vamos a pegar Unas estampas Porque no hay maleta Viejita sin estampas Yo encontré Estas en internet Literalmente le puse Estampas viejitas Encontré todas estas Y miren como queda Queda espectacular Este regalo Por favor disfrútenlo Ya ven porque Es mi idea favorita En verdad que me encanta Como se ve Es algo super novedoso O sea Si le vas a dar algo chico A tu papá Dáselo así Si le vas a dar algo grande Se lo puedes dar así No cuesta trabajo hacerlo Es muy rápido No te vas a tardar Más de 20 minutos Y lo mejor de todo Es que es muy económico Les voy a enseñar A hacer una idea más Así que vamos a ver Cómo se hace Para esta cuarta Y última idea Vamos a mejorar Las bolsas Que nos venden En cualquier papelería O en cualquier tienda De regalos A la de color amarillo Le vamos a poner Esta corbata Yo las pego Con silicón caliente Porque son hechas De foamy Literal son muy fácil De hacerlas También a esta misma Le vamos a poner Este mostacho Lo único que yo hago Para hacerlo Perfecto Es imprimir Un mostacho De internet Y pues ya La recalco En un foamy Y listo Y en la bolsa De color blanco Vamos a ponerle Estos rectángulos Que van a simular Unos tirantes También los pegué Con silicón caliente Porque el foamy Pega mejor así Y yo también hice Este moño La verdad No me quedó Tan perfecto El moño Pero Quedó bastante bien Le pegué Tres botones Y listo Así es como me quedaron Estas bolsas Yo las mejoré Ustedes Las pueden mejorar A su Idea O no se como se diga Como ustedes vean La pueden hacer Chicos Si esos fueron Todos nuestros regalos Ya tienen Que si la maleta grande Las bolsas más sencillas El tesoro La maleta chiquita La carta Ya tienen Para hacerle Un buen regalo A sus padres Acuérdense Que si hacen Algunas de mis ideas Mándenme foto A mi Instagram Que los estaré subiendo Por ahí A mis historias O si tú grabas TikTok Haz tu video Y me etiquetas Para que te pueda hacer Un dúo No se les olvide Seguirme por acá Por mi Instagram Y mi TikTok Darle like a este video Si es que les gustó Suscribirse aquí A mi canal de YouTube Y activar la campanita Para que les avisen Cuando suba Un nuevo video Y sin más Por el momento Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!